Ya me banearon del canal de Laca Lata Puta madre Ya no solo la banearon Puta, para que te baneen de ese canal lacra Hay que ser bien lacra, güey ¿Qué tienes que hacer para que te banees, güey? Ahí ¿Qué cosa tiene que haber dicho? Ah, ¿qué tienen que hacer, güey? Sí, porque creo que ni siquiera pueden escribir Según lo que me están diciendo acá Está en modo suscriptores Está en modo suscriptores, güey O sea, que encima Pagó suscripción para escribir huevadas Y lo banearon encima Pagó y lo banearon Dice que le dio una poesía Un poema, un poema Y eso no te ha permitido No sea Sim, le dijo Baneado por Sim Le dijo Qué bonitos ojos Como el atardecer Y la banearon por Sim Claro, muy Sim Tienes que decirle qué buen culo Qué mierda